Estamos celebrando el Día del Niño como todos los años, ya lo celebramos, la municipalidad lo celebró, pero bueno, después cada centro infantil, que somos cinco, cada una celebra aparte, para nuestros niños en especial, el Día del Niño. Bueno, vemos muchos juegos, también disfraces... Sí, bueno, la idea fue esa, que cada uno venga disfrazado de lo que más le guste, lo que más le agrade, y prepararles un día especial con juegos, con sorpresas, con peloteros, con regalichos hechos por las seños, todos referentes a las planificaciones que estamos trabajando, que tienen que ver con los derechos del niño, con la estimulación temprana, todo hecho manualmente, con materiales de reciclado, y también dependiendo de los talleres que hacemos para los papás, o sea, este es un espacio, ¿no es cierto?, que tratamos de integrar a las familias, ¿no es cierto?, como para que ellos logren también tener sus recursos, sacar sus recursos internos, ¿no?, y a la vez puedan con sus hijos compartir momentos, ¿no es cierto?, y que es lo más importante, ¿no?, para nosotras, que ellos estén con sus familias. ¿Están participando el CEP también? También está participando el CEP, que les ha traído golosinas, sorpresitas, ya han venido otras veces, así que gracias a ellos, cada vez que los convocamos, son muy amables y vienen siempre. Recordemos, Norma, niños de qué edad asisten a los CIM. A los CIM, bueno, en el CIM, el Centro Infantil del Calal, tenemos cuatro salas, la sala azul, que es la sala de 0 a 1 año, la sala roja, que es la amarilla, perdón, que es de 1 año, la roja, que es de 2, y la violeta, que es de 3. Sí, por supuesto, como todos los años, los Centros Infantiles Municipales festejan el Día del Niño, bien como lo decía la referente, Norma Schavrich, lo festejan junto con la familia, ¿no? Acá se ve el trabajo y el involucramiento de la familia, que de eso se trata nuestro Centro de Infantiles Municipales. Y no solo de la familia, sino también de las instituciones. Un agradecimiento especial, hablamos con el Intendente, al Cuerpo Especial de Policía, que vino vestido de superhéroe, interpretando un personaje. Usted ve en la proximidad con los niños, y creo que esto de acercar las instituciones a la familia, a la comunidad, es lo que le hace bien, justamente, a la comunidad. También se ve mucho el trabajo del equipo de la Dirección de Desarrollo Social y Educación, en la figura de su director, Héctor Eguez, de las nutricionistas, de la psicóloga, de todo el equipo técnico y, sobre todo, el personal docente. Creo que es de destacar el trabajo que excede los límites de lo laboral, que hacen con compromiso, pero sobre todo con profundo amor, todo el equipo docente de cada uno de los CIM.